Si para mí fue tan solo un juego que pensé que te miras Busca todo el que no seas Tanta mujer No existas que no me tienes todas Que es tan nueva y retenida para ti Si para mí fue tan solo un juego que pensé que te miras Busca todo el que no seas Tanta mujer Para ti